Bien, buenos días a todos y a todos. Bienvenidos al nuevo desayuno informativo de Estrella Digital. Mi nombre es Juan, yo me encargo de moderar todos sus impulsos y proteger al ponente de todos sus impulsos también. Habitualmente lo vamos a hacer como siempre, el nuestro ponente que será convenientemente presentado ahora mismo por nuestro director, por la actividad, intervendrá durante el tiempo que considero oportuno, siempre breve, y después será su turno y a través de unas notitas que les hemos dejado ahí podrán preguntar lo que desean. Antes de empezar, déjenme saludar a don José Campos, de la Ejecutiva de Conociones Obreras, ya de ahí lo llamaría José Landábulo, y por favor un saludo muy especial para don Julián Ariza, no tengo por qué explicar siquiera, me daría vergüenza quién es y su historia y compromiso con el sindicato. Les recuerdo que nos gusta que los teléfonos estén en silencio y si desean estar conectados, aquí tienen ustedes la línea y la contraseña que pueden utilizar. Sin más, yo le doy la palabra a Joaquín, nuestro director, que va a presentar al invitado. Bueno, buenos días, gracias por venir a tomar nuestro estupendo café y el estudia digital. Bueno, pues hoy hacemos un desayuno entrando en un mundo que me interesa mucho al periodo, es el laboral y de las relaciones laborales y sindicales. Tenemos con nosotros a Carlos Bravo, el otro Carlos Bravo, porque todos en el periodo conocemos al otro Carlos Bravo, el de Grintes, efectivamente, que es colaborador nuestro, amigo desde hace muchísimos años. Bueno, pues Carlos Bravo también me da de vuelta a presentarlo, porque es el que me he conocido por vosotros. Es secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Ha trabajado en Manquia durante 37 años. No obstante, tiene una sólida formación universitaria en derecho y en la historia. Y, bueno, protección social, Manquia, yo creo que es la zona cero de la crisis. Y, pues, espero con explicación, Juan Alejandro. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por la invitación y buenos días. A mí me gustaría, para hablar de pensiones en una exposición muy breve que se me ha pedido inicial, primero empezar por un sitio distinto de lo habitual. Últimamente, cada vez que hablamos del sistema de pensiones, hablamos de la sostenibilidad del sistema de pensiones, o mejor dicho, de la puesta en cuestión de esa sostenibilidad. Yo creo que cuando hablamos de pensiones, lo que tenemos que hacer es que comenzar por discutir para qué sirve el sistema de pensiones. Y el sistema de pensiones tiene tres componentes fundamentales que son los que nos tienen que hacer ver su viabilidad, su necesidad y, por tanto, la conveniencia de que hagamos todo lo necesario para mantenerlo. El primero es que es un sistema, dentro del sistema de protección social en España, es la parte que permite tener rentas de sustitución cuando alguien ya no tiene un periodo de actividad, no tiene una vida activa que le permita tener un salario o una retribución por su contraprestación lauda. Pero el sistema de pensiones, además de ser un lugar donde obtenemos la renta de sustitución cuando finaliza nuestra vida activa, tiene una importancia macroeconómica e indudable. Hoy por hoy, en España, el 10,2% del PIB es el sistema de pensiones contributivo. Un 10,2% del PIB significa que la renta de la población pensionista en nuestro país es la responsable del 10% del PIB, por lo que tiene, por tanto, un impacto enorme en relación con la demanda interna de bienes y servicios en nuestro país, por tanto, de lo que suministran empresas y administraciones públicas y del empleo. Porque además ese 10% del PIB que supone el gasto en pensiones es un dinero que se va a consumo prácticamente en su totalidad. La capacidad de ahorro de la población pensionista existente en muchos casos no es, sin embargo, su característica fundamental. La característica fundamental de un sistema de pensiones cuya prestación media se coloca en el entorno de los 900 euros. Estamos hablando de que va a consumo de manera prácticamente absoluta. Pero luego el sistema de pensiones tiene, además, un elemento fundamental de cohesión social. Porque tiene dentro de él, precisamente por su configuración como sistema de reparto, tiene un componente de solidaridad intergeneracional fundamental. No es el único elemento de solidaridad que tiene el sistema de pensiones. Hay solidaridad intergeneracional como rasgo fundamental, pero también hay una solidaridad interterritorial. Los movimientos migratorios en España han provocado que la gente desarrolle su vida laboral y que mucha gente, al final de su vida laboral, retorne a sus lugares de origen, lo cual significa que se produce también un elemento de redistribución, de renta, donde se genere inicialmente y donde se recibe después. Y luego hay un componente de solidaridad interpersonal, limitado, porque hablamos de un sistema esencialmente contributivo, pero limitado por el efecto de las bases máximas, las bases mínimas, la pensión máxima. Es decir, hay gente que cotiza por más de lo que luego va a recibir y gente que va a recibir más de lo que ha cotizado por el efecto de los complementos máximos. Por tanto, esos elementos de solidaridad intrínsecos al sistema son determinantes. Pero el más importante es el de la solidaridad intergeneracional. Y aquí me quiero detener un minuto para dejar clara una idea. No se puede poner en cuestión permanentemente la necesidad y la viabilidad de un sistema como el de pensiones atendiendo única y exclusivamente a una función fundamental y que hay que prestarle, por supuesto, todo el interés que merece, que es el número de personas que componen cada cohorte de población. Hoy en España están en vida activa las generaciones más numerosas de la historia de nuestro país. Las generaciones que nacieron entre finales de los 50 y finales de los 70. Son las generaciones más numerosas las del baby boom de España. Esas generaciones son hoy las responsables de cotizar a la seguridad social, de tributar, de hacer todo lo que resulta necesario para sostener el conjunto de servicios y administraciones públicas de este país. No podemos trasladar el mensaje, no se puede trasladar el mensaje a esas generaciones de que son proveedores para otras generaciones, pero que no habrá para proveerlas a ellas. Porque entonces estaríamos diciendo que el pacto intergeneracional solo funciona cuando conviene. Y ese es un elemento que tenemos que acotar de manera muy clara. Y es posible, perfectamente posible. Y para él nos hemos venido preparando, si bien con algunas interrupciones notables en los últimos años. Decía que le dedicamos un 10% del PIB al sistema de pensiones en nuestro país. Para mantener un sistema de pensiones como el actual, atendiendo a las necesidades crecientes que tiene el sistema en los próximos años, necesitamos llegar a un 13, 13 y medio, 14% del PIB. Esto, que puede parecer mucho dinero, hay que decir que es donde ya están buena parte de nuestros socios. Buena parte de nuestros socios comunitarios ya están en esos porcentajes o van a alcanzarlos. Entre otras cosas, que son los rasgos que definen nuestro propio sistema de pensiones, porque la estructura demográfica española se parece a la europea, pero va con cierto retraso sobre la europea. Si nosotros analizamos los datos demográficos alemanes o los datos demográficos de los países centrales, de la Unión, de la zona euro, que es el sitio donde nos comparamos, vemos que su baby boom es anterior al nuestro. Y por tanto, su proceso de envejecimiento es anterior al nuestro también. Eso hace que su nivel de exigencia en los sistemas de protección social haya alcanzado niveles más altos ahora mismo, y el nuestro lo tendrá que alcanzar. Bueno, esto será así dependiendo de lo que hagamos con el sistema de pensiones. Hay que decir que la última reforma acordada en el año 2013 es una reforma que tiende a corregir eso de manera intensa con una reducción notabilísima de las prestaciones futuras. Tanto por la vía de la revalorización de pensiones como por la vía de la definición que han hecho del factor de sostenibilidad de las pensiones sin unas medidas alternativas a la misma. Pero bueno, lo que me interesaba era un poco eso. Pero claro, el sistema de pensiones está en déficit hoy. Y por tanto, viene un debate, antes de ayer ha enviado el gobierno al pacto de Toledo, la comisión parlamentaria del pacto de Toledo, el nuevo informe de evaluación de la última revisión del pacto que se hizo en el año 2011. Y en ese informe que se limita a evaluar las recomendaciones anteriores será el origen de un nuevo debate en esta comisión del pacto de Toledo o en la que venga, depende de si tenemos repetición de elecciones o no, pero lo que anime el debate es una revisión del acuerdo y por tanto de un futuro debate en materia de pensiones, que va a ser inevitable en la medida en que primero toca hacerlo y en segundo lugar hay que abordar decisiones estratégicas en cuanto al sistema de financiación de pensiones. Decisiones estratégicas que yo en esta primera intervención me limitaré a señalar que pasan por algo que ya está recogido en la medida del presupuesto que antes estaba en el 2016. Porque hay que combinar dos fuentes de financiación. La financiación a través de las cotizaciones a la seguridad social y la cocinación a través de la imposición general. Ambas han de combinarse, ¿para qué? Para poder mantener ese pacto intergeneracional que hemos estado planteando. Pero van a venir otros debates. Va a venir el debate de las cuentas nocionales, que es un debate que intentan trasladar con mucha fuerza algunos sectores en este país y que tiene que ver con el modelo de pensiones en Suecia. Luego si se quiere podremos entrar a ello. Yo tengo que decir que el modelo sumo es un modelo pactado como el español, el modelo pactado entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno sueco, es un modelo adecuado a la realidad sueca, yo creo que con mucho sentido, pero que conviene no trasladar miméticamente de país en país sin tener en cuenta los impactos que tiene. Y me limitaré aquí a señalar una pincelada y es que el modelo de cuentas nocionales, que es la máxima contributividad, lo que uno aportaba a lo largo de su vida, eso es cuando va a construir la pensión a lo largo de su vida como pasivo. Ese modelo en un país que tiene una estructura poblacional donde las mujeres tienen una tasa de actividad 20 puntos inferior, una tasa de ocupación 24 puntos inferior a la suerte, donde tienen una carrera de cotización entre 8 y 10 años menor a la de los hombres, donde tenemos un régimen especial de trabajadores autónomos, o de empleadas de hogar, o de régimen sistema especial agrario, donde los comportamientos de cotización no han estado normalizados y tienen que avanzar mucho, es un país en el que hay que mirar con mucho detenimiento el impacto que tiene reformas de esas características. Por tanto, frente a la figura de la reforma sistémica de que cambiemos el sistema completamente, que nos llevaría esta idea de las cuentas nocionales, o la idea de la pensión zócalo, que es la otra a la que se nos apunta, en la que orientaba la reforma última aprobada por el gobierno del Partido Popular, una reducción muy significativa de la protección del sistema público de pensiones, para ser complementada con sistemas de capitalización individual. Bueno, pues ambas lo que pretenden es una reforma sistémica, una reforma que nos lleve a un modelo más parecido a los países rosajones o a los países nórdicos que tienen una estructura completamente distinta. Pero en nuestro país, la posibilidad de construir sistemas complementarios de capitalización, que es muy difícil, luego podremos entrar en el porqué, y en segundo lugar, lo que tenemos todavía es un recorrido amplio en reformas paramétricas, además de tener una necesidad de aportación adicional. Son las dos ideas fundamentales. Seguir abundando en reformas paramétricas, reformas paramétricas significa aumentar la continuidad, seguir primando que la gente no dice más, acabar con problemas de economía sumergida y fraude, pero al mismo tiempo regular sistemas que nos permitan que las cotizaciones a la seguridad social serían las cotizaciones que se corresponden por los ingresos reales de las personas. Tanto trabajadores por cuenta ajena, evitando mecanismos de ilusión del pago de cotizaciones sociales porque no se da de alta a la gente o porque se le paga dinero puede haber la nómina, como por cuenta propia, porque se declara, se privatiza por un sistema de bases voluntariamente elegidas en lugar de por los ingresos reales que la gente tiene. Lo mismo podemos hablar del sistema de empleo de hogar y aunque está corrigiéndose en todos estos casos, también podríamos hablarlo en el sistema especial agrario. Bien, nosotros tenemos, con esto voy a terminar la exposición inicial, nosotros tenemos algunas otras cosas de las que deberíamos hablar. Pero me gustaría plantear la primera, el empleo como fuente, como base del sistema. La cantidad y calidad del empleo es la base del sistema de pensiones contribuyentes. Es ahí donde está no solamente el sostenimiento financiero sino el mecanismo generador de derechos. Es que la gente con su cotización no solamente tiene un gasto, la gente construye su derecho futuro. Y por tanto, ese es el primer esquema que hay que plantear. Hace pocos días en un acto en Alcira me preguntaba un trabajador autónomo. Pero si suben las cotizaciones de los autónomos eso es un gasto más que tienes. No, no es un gasto, es una inversión más en tu protección social. Es que ese es el elemento que tenemos que ver. Las cotizaciones, la calidad del empleo son el factor fundamental que nos permite defender el sistema. Tenemos un problema en la contributividad ante las nuevas realidades salariales. Y eso es algo que tenemos que ver. El sistema tiene un déficit que viene provocado por muchas cuestiones. Demográficamente no se explica el déficit actual del sistema de pensiones. El sistema de pensiones, por ese fenómeno demográfico que yo he planteado, se tiene que... tendría que aparecer a mediados finales de la próxima década. Lo tenemos aquí ya. ¿Por qué? Porque en este país se han destruido 3.200.000 empleos autónomos y por cuenta general. 3.200.000 empleos menos de los que se ha recuperado un millón. Podríamos decir que estamos hablando de 2 millones menos, pero no es verdad. Porque a efectos de cotizaciones, las políticas de devaluación salarial merman los ingresos del sistema. La nueva oferta salarial que hoy hay en los nuevos empleos es claramente inferior. El trasvase que ha habido de trabajadores por cuenta ajena a trabajadores por cuenta propia afecta a los ingresos del sistema en la configuración actual y el uso indebido del fondo de reserva de la seguridad social para financiar políticas activas apartándose del principio de separación de fuentes de financiación y de las propias recomendaciones del pacto de Toledo contribuyen a agravar el problema. Por tanto, actuar sobre el mercado de trabajo, sobre su calidad, sobre el control del fraude y sobre la estabilidad del empleo, la productividad y el reparto de los beneficios empresariales en relación con capital y trabajo son elementos determinantes que en parario del futuro no de la salud del sistema de pensiones. Pero luego tenemos, como decía, la cuestión de la aportación fiscal y la aportación fiscal tiene que partir de una primera observación. Se notiza que no es posible subir los impuestos en España porque la presión fiscal es insostenible. Esto es un mantra que se repite permanentemente tanto como el de la inviabilidad del sistema de pensiones. Bueno, hay que decir alto y claro y doy una pincelada solo de ello. La presión fiscal en España es inferior a los países de la Unión Europea. La presión fiscal en España está claramente por debajo de los países de nuestro entorno y eso significa que nuestro país, el Estado, las administraciones públicas, comunidades autónomas, administraciones locales tienen menos capacidad de actuación. El sistema de pensiones es una parte a la que hay que dedicar recursos pero hay otras. Y ahí le daré una sola un soludad. Los países europeos que tienen economía sumergida estimada superior a la española, pongo cuatro ejemplos que van a ser muy gráficos, Polonia, Grecia, Italia y Portugal. Fíjense que no estoy hablando de Alemania ni de Francia ni del Reino Unido, estoy hablando de Grecia, de Portugal, de Italia y de Polonia. Son cuatro países que tienen una economía sumergida superior a la española y una recaudación fiscal sobre su PIB superior a la española. Y si no miran las leyes españolas, las leyes fiscales españolas, la regulación de impuestos y los tipos impositivos que tenemos se parecen a los europeos, incluso algunos se encuentran en la banda alta. ¿Cómo es posible? Que con menos economía sumergida, aún teniendo mucha, ¿eh? La quinta parte de nuestra economía, con menos economía sumergida y con unos tipos nominales en los diferentes figuras impositivas que son coincidentes en la banda alta, tengamos unos ingresos inferiores. Pues porque tenemos una cantidad enorme de mecanismos de ilusión fiscal. Porque tenemos un tratamiento diferencial entre la renta del trabajo y la renta del capital. Porque tenemos unos sistemas de bonificaciones, de reducciones y de exenciones que pueden ser utilizados de manera estratégicamente planificada por parte de sociedades o de personas físicas que nos hacen que nuestra recaudación sea claramente inferior. Por tanto, ese es otro debate que me parece fundamental. Pero yo no quiero hablar solamente de cuestiones económicas. En materia de seguridad social tenemos que hablar de alguna otra cosa. Porque parece que el debate de seguridad social es solamente si el sistema es viable y financiable o no. Y el sistema de seguridad social tiene otros muchos problemas. Necesitamos seguir avanzando en la regulación de la incapacidad temporal donde tenemos serios problemas de aplicación y de gestión. Necesitamos hablar de las prestaciones derivadas de fallecimiento donde tenemos un problema de insuficiencia prestacional muy grave hay compromisos al respecto que no se han cumplido y luego tenemos problemas también en las prestaciones derivadas de fallecimiento derivados de que hay sobreprotección en unos casos e infrapotección enorme en la mayoría. Las prestaciones que tienen también un componente de sexo evidente. Estamos hablando del 92% de las personas beneficiarias son mujeres. Necesitamos una reforma en el sistema de protección por desempleo que es evidente que ha quedado completamente al margen de una situación de crisis prolongada como la que hemos tenido y esto también es seguridad social. Necesitamos completar los mapas de cobertura de protección social que hay en nuestro país. En este momento tenemos entre 2 y 3 millones de personas que no tienen ninguna protección social y se produce una paradoja enorme y es que en el sistema de seguridad social los ingresos bajan porque bajan las cotizaciones del servicio público de empleo y alguien piensa que bajan las cotizaciones del servicio público de empleo porque está creciendo el empleo. No, no. Bajan las cotizaciones porque es verdad que no está aumentando el paro y porque la gente que sale de los sistemas de protección social va a ninguna parte y por tanto no tiene las cotizaciones que debería tener. En 2012 se pagaban 11.000 millones por parte del servicio público de empleo de cotizaciones a la seguridad social. En el presupuesto del 2016 estamos en 7.000 millones. Es que ya toda esa gente ha encontrado empleo. No, esa gente está sin cobertura y por tanto si no empezamos a ese empleo tenemos que plantearlo y completar también las rentas mínimas. Y ya termino con esto el sistema de mutuas. El sistema de mutuas en España es algo a lo que tenemos que darle una vuelta también. Se está produciendo una doble paradoja. En primer lugar intentan expandir su actividad no solo ellas las mutuas los gobiernos no se entiende que se le atribuye a las mutuas la gestión de la prestación por cese de actividad de los autónomos. No se entiende que se le atribuye a las mutuas la gestión de la prestación por enfermedad grave del hijo a cargo. En la lógica de atribuirle eso no, como tenemos problemas de control sobre las mutuas les metemos prestaciones para que gasten en ello. Las mutuas son mutuas para la gestión de la lógica en la sociedad profesional. Donde que sigan expandiendo su actuación cuando tenemos problemas de control en la gestión es un camino que no nos lleva a ningún sitio bueno. Conviene que repensemos de manera global el sistema de mutuas y lo abordemos también. De hecho de ahí ha salido uno de los excedentes de manera muy insuficiente de cotizaciones a la seguridad social que han tenido que ser utilizadas por ejemplo el año pasado. El año pasado el déficit de seguridad social se ha ido a 14.500 millones de euros. De los que 11.500 han salido del fondo de reserva y 3.000 y pico han salido del fondo de contingencia de las mutuas que podía tener una dotación muchísimo más amplia. Este año el gobierno prevé en sus presupuestos que el déficit de seguridad social se va a colocar en 3.500 millones. 3.700 por las operaciones de capital. Un 0,3. No va a ser así. No va a ser así. Y van a utilizar de nuevo el fondo de manera excesiva sin tomar medidas al respecto. Bueno, esto es un debate que viene en el futuro y no me quiero extender mucho más ahora. Un debate que viene de inmediato y en el que tenemos que abordarlo a través de los mecanismos de acuerdo de concertación y de legitimación social que tiene nuestro sistema de pensiones. A diferencia de lo ocurrido en la última reforma de pensiones que el gobierno presenta como el resultado de una convicción de que tenía que hacer esa reforma. Pero la última reforma de pensiones es parte del memorándum del tendimiento implícito del rescate a España que se produce a través del sector final. España ha sido rescatada pese a que se nos diga que no. España ha tenido condicionalidad para que se nos diga que no. Y la condicionalidad ha sido entre otras una reforma del sistema de pensiones donde se ha hecho o se ha aplicado la lógica del recorte del gasto siempre. Yo lo dejo aquí para no entenderme más que ya me he pasado el cuarto de hora y abrimos las preguntas y me intentaré completarlo en las preguntas posibles. Muy bien. Muchísimas gracias por la exposición que ha sido de mucha profundidad y muy clara que os hacía que agradecemos los entrevistas. Hay un montón de temas muy preocupantes de los que hablar. pero perdona que haga un paréntesis sobre una cosa de actualidad. Ya lo que tenemos todos, ¿no? La de que yo lo que tengo es una opinión y es que debería haber pacto. Debería haber acuerdo. Creo que no es derrocivo que devuelvan este reto al corral que lo devuelvan a los ciudadanos y que nos digan que votemos otra vez a ver si votamos distinto y sale otra combinación en la coctelera. Creo que esto es inaceptable. Si no queda más remedio porque son incapaces de llegar a un acuerdo pues tenemos que hacerlo pero me parece que es un mensaje poco edificante. Yo creo que los ciudadanos hemos votado y como hemos votado lo que tienen que hacer es conformar un acuerdo que debe ser a tres. Debe ser a tres como mínimo porque aquí las combinaciones son diversas. Parece que hoy va a haber una reunión vamos a ver si les va bien pero como falta cada vez que se ha procedido una reunión vamos poniendo dificultades insalvables mañana me dicen que será finalmente la reunión espero que sea mañana si se produce pues habrá que verlo yo el deseo que tengo es ese. La previsión pues la previsión no soy nada optimista porque creo que para llegar a acuerdo lo que hay que hacer es menos declaraciones y más negociaciones y alguna preocupación si tengo y en ese sentido si lo quiero manifestar. El único documento en este momento que hay encima de la mesa que es el acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos es un documento que tiene por simplificarlo mucho tres patas una pata social una pata fiscal y una pata de política laboral social laboral la pata social el apartado de medidas sociales de ese acuerdo me parece de interés creo que tiene elementos interesantes insuficientes probablemente pero interesantes en relación con múltiples medidas precisamente para completar mapas de cobertura no lo hace de manera completa pero lo hace de manera destacada para plantear también medidas importantes de financiación en materia de políticas activas es decir hay una serie de un paquete de medidas muy interesante en materia de asociación pero absolutamente incongruente con las políticas fiscales creo que hablaba hace un momento de las políticas fiscales la política fiscal que contiene ese acuerdo es la de que van a buscar una prórroga de un año con la Unión Europea para cumplir con los objetivos de déficit bueno esto significa que en 2017 tenemos que llegar a 2,7 desde el 5,23 que estamos al cierre de 2015 en un año es imposible y en dos también por tanto para cumplir con ese objetivo de déficit solo hay dos maneras de actuar o nos dan el plazo más dilatado si se quiere actuar con la regulación fiscal de un vigor o se modifica la regulación fiscal donde yo no me limitaría a decir que se revierta la última reforma de impuestos aprobada por el gobierno sino que lo que debería haber es una reformulación porque el sistema fiscal podemos hablar largo y tendido y es un problema fiscal como yo he apuntado antes lleno de disfunciones y con tremendos problemas de equidad no necesitamos subir tipos nominales lo que necesitamos es que se cumpla la legislación fiscal en España y que la cumplan todas las fuentes de renta pero ese acuerdo preso de Ciudadanos tiene una inconsistencia en cómo va a financiar las políticas notable y en materia de mercado de trabajo y política laboral pues es un acuerdo absolutamente insuficiente yo no sé si es el huevo que han dejado para ver si entraba por ahí la gente de Podemos pero desde luego lo que vemos ahí no es la propuesta de 8 de febrero del Partido Socialista lo que vemos ahí es más bien el programa de Ciudadanos y en esa medida la reversión de la reforma de la negociación colectiva es suficiente es absolutamente limitada y en materia de contratación lo que se viene a plantear bajo una fórmula de modelo de contratación temporal nos va a permitir acabar con el modelo que se ha implantado y que se quiere implantar ahora con esa figura del contrato único ese remedio del contrato único que hay ahí ni los elementos fundamentales de la reforma laboral que deberían plantearse están suficientemente resueltos ese es el panel de base no sé si se puede configurar un acuerdo de otras características pero sinceramente creemos que para que haya un gobierno que cambie las políticas necesitamos que la base se mueva fundamentalmente en darle coherencia a esa propuesta fiscal y en modificar notablemente la propuesta en materia laboral y en el tratado Yo voy a existir en una idea yo tuve la oportunidad de participar activamente bueno activamente pero llevan algún disgusto con motivo del primer pacto porque no todas las izquierdas entendieron en aquel momento el asunto este de los pactos pero sí que me importa no discutir en aquel momento sino discutir el presente es decir lógica de pacto o lógica de no pacto en fin comentábamos hace un rato ha habido reformas con pacto reformas sin pacto yo creo que es muy importante señalar las diferencias entre los dos modelos de ajustar el sistema si nosotros apostamos clarísimamente por recuperar el pacto de Toledo pacto de Toledo del que se aparta la última reforma del pacto de Toledo se han apartado varias actuaciones a lo largo de los años de los diferentes gobiernos y mayorías parlamentarias en el 95 el pacto de Toledo tenía como objetivo fundamental extraer el sistema de pensiones de la confrontación política que no del debate político hay por ahí quien va diciendo que es un pacto de silencio no, no, no el debate político tiene que abordar el sistema de pensiones pero lo que debe ser es sacado del ámbito de confrontación oportunista del portoclacista del voy a ver cómo te meto el dedo en el ojo de eso es de lo que tenemos que sacar el sistema de pensiones por la importancia que tiene que la dije al principio para la gente tenemos 9,4 millones de pensiones 8,4 millones de pensionistas pero es que van a ser entre 14,5 y 15 millones en 2040 y esto esto no es una proyección estos están aquí todos están están empadronados el padrón municipal los cuentas uno por uno y salvo cataquismo todos esos van a ser pensionistas y por tanto eso tiene una importancia enorme insisto para las personas durante el periodo en que sean preceptores de pensión y para la sociedad y para la economía porque su nivel de renta es uno de los elementos fundamentales del demanda interna del país bien ha habido seis grandes reformas en democracia del sistema de pensiones cuatro de ellas pactadas y dos sin pacto y no cuesta mucho trabajo sacarle a esas seis reformas los elementos fundamentales que la diferencian una de otra la reforma del 85 una reforma que acordó en aquel momento el gobierno socialista en solitario y que tenía como elementos fundamentales un incremento del periodo de cálculo que luego hemos seguido avanzando en él y un incremento del periodo mínimo para poder acceder a la pensión se pasó hasta 15 años que excluía a un montón de gente del acceso a la pensión era una medida era todo un conjunto de medidas que intentaban simplemente limitar el acceso la última reforma la que ha aprobado el gobierno del partido popular en el 2011 toca dos pagos dicen en el informe que han enviado al pacto de Toledo que el desarrollo del acuerdo de pensiones del 2011 pero bueno esto es un examismo claro porque para eso deberían haberlo pactado también pero toca dos uno un nuevo índice de revalorización de pensiones que rompe con la contributividad del sistema porque la contributividad del sistema no dice que la revalorización de pensiones tenga que ser con el IPC pero dice que cuando yo construyo mi pensión a lo largo de mi carrera profesional llego a los 65 65 y medio a los que me toquen a la jubilación revito un derecho de pensión ese derecho de pensión se tiene que mantener razonablemente estable hasta el día en que me muero esta es la lógica del sistema si mi derecho de pensión va perdiendo poder adquisitivo y la pensión que tengo el día antes de morir es claramente inferior a la que tengo el día que he empezado a cobrarla pues tengo un problema y es que mi poder adquisitivo ha ido descendiendo en una situación en la que por el aumento de esperanza de vida probablemente mis necesidades aumenten en muchos casos sobre todo si tengo a la dependencia o otro tipo de sentimientos pero eso rompe con la contributividad del sistema y el factor de sostenibilidad que es algo que estaba en la reforma del 2011 pero que decía la reforma del 2011 hay que abordar ese factor desde el lado de los ingresos de los gastos y de los comportamientos de cotización de manera equilibrada entre los tres aquí lo que se ha hecho es una fórmula que lo que hace es incorporar al sistema de pensiones un factor de capitalización individual que es el de tanto aumenta la esperanza de vida tanto te reduzco la pensión en ese sentido lo que hace es considerar un montante global y meterle un ajuste anual en relación con con la evolución de la esperanza de vida por tanto otra vez una reforma igual que la del 85 que solo tiene medidas de gasto las dos reformas no pactadas entre medias 96 2001 2006 y 2008 cuatro reformas dos de ellas intensas la reforma del 96 y la del 2011 no son reformas de andar por casa son dos reformas que profundizan en el sistema que refuerzan mucho el principio de contributividad que le incorporan un mensaje muy nítido nos incorporan a todos un mensaje muy nítido y es que hay que cotizar para construir la pensión y por tanto que no se puede pretender construir una pensión sin un esfuerzo de cotización relevante esos dos elementos son importantes en medio tenemos dos reformas la del 2001 y la del 2006 que son dos reformas que siguen incorporando elementos sustanciales en el sistema tocar una habilidad tocar una incapacidad permanente pero que junto en las cuatro hay reconocimiento de derechos y se actúa de manera equilibrada sobre los ingresos del sistema mejorándolos con mayor nivel de sistema los gastos del sistema pero los ajustes de gasto vinculándolos a contributividad es decir a que quien más cotiza no tiene por qué soportar esos elementos y tercero a eliminar comportamiento de planificación personal en la capacitación esa es la gran diferencia ¿qué tenemos que hacer ahora? pues tenemos que volver al marco del parto de Tobedo y tenemos que volver al marco del acuerdo ¿eso va a ser posible? vamos a verlo vamos a verlo todos los partidos han dicho en sus programas electorales que sí todos los partidos en sus programas electorales llevan propuestas de financiación mixta del sistema de pensiones distintas y a mí lo que me preocupa ahora es primero que se constituya un gobierno segundo que podamos abordar esto en un marco de consenso y tercero que no haya mucho patriotismo de propuestas porque el sectarismo también llega a estos asuntos y parece que la propuesta de uno es la buena y la de los de nosotros es la mala nosotros que hemos hecho propuestas en todo tenemos propuestas cuantificadas en el ámbito contributivo y en el ámbito de la financiación por impuestos lo que decimos a todos los protagonistas de este asunto es que hay que discutirlas que todo el mundo ponga encima de la mesa y llegar al consenso porque eso nos da legitimidad al sistema de pensiones y lo extrae del debate de corto plazo y lo coloca en el debate político se ha tranquilizado un poco que nadie se ha propuesto para ser secretario general de la seguridad social hay dos temas que planteó la pregunta de Joaquín en su propia intervención lo que en el 96 llamábamos la separación de fuentes y lo que ahora acababas con la financiación tributaria cuando escuchábamos al suel en la campaña electoral daba la impresión de que el aumento de presión fiscal incluso que iba a haber una imposición a grandes fortunas específicas destinada al déficit de la seguridad social en el acuerdo con ciudadanos esa contribución específica ya se destina a completar el déficit para cubrir el déficit y cumplir con bruseras ¿cómo ves lo de la separación de fuentes? ¿qué tipo? porque estábamos hablando de las asistenciales financiadas por el presupuesto ¿qué tipo de coste fiscal estimas que deberíamos aumentar y en qué dirección para cubrir ese tipo de necesidad? bueno, primero ¿qué se ha hecho con la separación de las políticas? hay dos recomendaciones muy importantes en el pacto de la política primera que las cotizaciones sociales vayan destinadas a pagar prestaciones las prestaciones contribuyentes y segunda que no se financien con cotizaciones sociales otras políticas directamente las políticas activas de empleo las bonificaciones a la contratación esas dos recomendaciones han tenido problemas para completarse la primera la de que las cotizaciones sociales se dediquen solo a financiar pensiones contributivas se ha culminado en el 2013 yo no tengo reparos en decirlo este gobierno ha cumplido esa parte porque digamos nos faltaban todavía casi 4.000 millones para poder hacerlo cuando llegó el Partido Popular y han completado esa fase es verdad pero la otra la de las bonificaciones no solamente no la han cumplido sino que la están utilizando de manera muy clara todas las tarifas planas estas que salen que además son de muy dudosa efectividad a efectos de precios de empleo nos estamos convencidos que en cuenta ajena no supone ninguna alta más de las que hubiera habido sin la bonificación pueden servir para seleccionar un trabajador pero no para no para generar empleo nuevo otra cosa es en el régimen de autónomos yo creo que ahí si puede haber un efecto de un efecto prueba no tengo empleo tengo que intentar buscarme la vida pues me doy de alta como autónomo por 50 euros de cuota no es un gasto muy grande y lo pruebo a ver claro ahí el problema está en que esa no es la manera de impulsar el trabajo autónomo el del desagüe el de me meto ahí como puedo sino que lo que necesitamos es que al cabo de dos años cuando acaban esas bonificaciones el trabajo autónomo no se haya consolidado y para eso hace falta otras cosas y desgraciadamente entre 8 y 9 de cada 10 autónomos al cabo de dos años ya no se ha ganado por tanto ahí tenemos un elemento en el que hay que mucho mucho que trabajar por tanto el efecto de separación de fuentes se ha cumplido una parte y era camino por recorrer en otra pero sobre ese asunto de la separación de fuentes a mí me gustaría hacer otro elemento que si queréis es un ejercicio teórico pero que enlaza muy bien con lo de la solidaridad intergeneracional nosotros hemos dedicado porque la regulación así lo ha previsto dinero de las cotizaciones sociales a pagar cosas distintas de las prestaciones contributivas durante muchos años porque así era nuestro sistema y hemos estado financiando sanidad y servicios sociales con cotizaciones sociales antes de que decidiéramos la separación de fuentes y después hay algún estudio universitario que estima que el dinero dedicado de cotizaciones sociales a pagar sanidad y servicios sociales hasta el año 2004 asciende a 304.000 millones de euros lo que sabemos que hemos dedicado después son 49.000 millones a pagar complementos a mínimo lo tenemos perfectamente cuantificado eso con la capitalización correspondiente significa que hoy de no haber sido así el fondo de reserva de la seguridad social debería tener medio millón de euros si eso fuese así nosotros estaríamos discutiendo muy poco de sostenibilidad pero esto no significa que nadie le deba nada a la seguridad social la regulación normativa en este país ha sido esa y perfecto pero cuando ahora se le dice a la generación más numerosa de la historia de España oiga que igual para usted no hay hay que decir no, no, no para usted también tiene que haber porque si uno construye un sistema basado en la solidez intergeneracional lo tiene que hacer funcionar en todo momento y los recursos adicionales al sistema no tienen una necesidad eterna porque esta es otra cosa que me gustaría dejar muy claro la evolución demográfica nos dice que a mediados de siglo tenemos 15 millones y medio de pesos pero después de la generación del baby boom cuando desaparezcamos de aquí vienen nuestros hijos donde este país lo que tiene es un problema que está a la natalidad de las más bajas del mundo por tanto cuando se dice que la seguridad social tiene un problema de estructura piramidal no es verdad la seguridad social si uno analiza la evolución demográfica en este país tiene una pirámide por arriba y una pirámide invertida por abajo y tenemos que abordar un problema intermedio y sabemos cómo hacerlo y nos hemos venido preparando para hacerlo perfectamente y lo que hay que hacer ahora es recuperar esa serie de la que nos hemos apartado vuelvo a insistir porque se nos ha exigido que hagamos el ajuste económico a través de las estructuras del estado del bienestar y a través de una devaluación del valor del precio del factor trabajo que son los dos elementos que están generando la desigualdad que tenemos hoy día planteado de dos otras dos cuestiones relativas a la solidaridad del sistema primero se escucha la solidaridad interperitual se ha escuchado en Cataluña algunas películas sobre la generación de su propio sistema de pensiones y en el curso del País Vasco ya se ha hablado de la ruptura de la caja única para entender la opinión sindical sobre este asunto y sobre el sistema de reparto y las condiciones personales aparte de crear empleo que es evidente ¿qué podemos hacer para que los ciudadanos y ciudadanas tengan carreras de pensiones? porque al final se trata de esto bueno sobre la estructura territorial diría un par de cosas es que aquí a veces el foro y el huevo se confunden notablemente ninguna comunidad autónoma salvo Madrid y Baleares está en situación de superar en este momento la inmensa mayoría por no decir todas deberían estarlo si tuviéramos una tasa de paro como la media de la Unión Europea claro son 10 puntos por centuales menos porque no quiero decir cómo está los Estados Unidos al 5% también es verdad que el mercado de trabajo es completamente distinto con una tasa de paro normalizada nosotros hoy no tendríamos todavía déficit en el sistema pero la realidad es que lo tenemos es decir Cataluña está en déficit País-Masco está en déficit todas las comunidades autónomas están en situación de déficit en este momento salvo Madrid y Baleares por diferentes por diferentes por tanto claro construir un sistema nosotros nosotros no estamos de acuerdo con la ruptura de la paja única creemos que la seguridad es un elemento que tiene que estar clave estatal y el debate sobre competencias o la participación de alguna de las organizaciones de las administraciones autonómicas es un debate que se puede dar como ya existe las pensiones no contributivas se financian por el Estado se definen por el Estado pero la prestación se tramita en las comunidades autónomas esto es seguridad social la propuesta que hemos hecho de renta mínima garantizada en el conjunto del Estado hemos propuesto que se gestione también de esa manera es decir que la colaboración entre las diferentes administraciones es perfectamente posible pero el modelo de seguridad social es un modelo de caja única el problema del mercado de trabajo el problema del mercado de trabajo no está en el marco normativo seguro que siempre se puede perfeccionar muchas cosas a mí me gustaría llamar mucho la atención porque se contrapone el 20,9% de tasa de paro que tenemos se contrapone con ese 10 y pico por ciento de tasa comunitaria pero es que nosotros si descomponemos la tasa de paro en España por comunidades autónomas vemos que en España hay tasas de paro muy distintas es que nosotros en este momento convivimos con tasas de paro del 29% en Andalucía y tasas de paro del 12% en el 32% o del 13% en la red sin embargo el 28 y pico por ciento de estepadura con el mismo marco laboral luego la tasa de paro tendrá que ver con algo más que nuestro marco normativo para estar haciendo reformas que ahora nos dicen desde las instituciones comunitarias que tenemos que profundizar más en la reforma porque aquí de lo que se trata es de evaluar más el coste del factor trabajo sin darnos cuenta de que de esa manera lo que estamos haciendo es debilitando la propia economía nosotros lo que creemos es que primero el estado tiene un papel la iniciativa privada tiene un papel el estado tiene que contar con más medios tiene que impulsar la inversión pública y privada y tenemos que generar mecanismos de derechos en el ámbito del mercado laboral que se han debilitado pero sobre todo tenemos que reforzar la capacidad contra el control de los agentes nada los elementos más determinantes de la última reforma ha sido el debilitamiento de la negociación colectiva y el debilitamiento de la capacidad de equilibrar y de distribuir o de disputar la distribución de la renta entre empresarios y trabajadores si hemos debilitado la primera distribución de renta que se hace en la empresa entre capital y trabajo y no nos funciona la segunda distribución de renta que tenemos que hacer a través del sistema fiscal entendiendo el sistema fiscal como ingresos y como gastos porque tan sistemas fiscales como nos basamos el dinero público o como lo ingresamos si las dos están debilitadas tenemos un problema hace unos días me comentaban en una reunión que hay hace unos años con el Fondo Monetario Internacional y con las organizaciones sindicales de todo el mundo Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en Washington hace unos días algunos economistas del Fondo Monetario Internacional trasladaban la siguiente reflexión en este foro que comenté se nos ha la traduzco yo se nos ha ido la mano porque en este momento el debilitamiento de las organizaciones sindicales la distribución de la renta tal y como se está produciendo de manera desigual el abaratamiento del coste del factor trabajo y el debilitamiento de la capacidad de interlocución de los propios trabajadores nos lleva a que la gente que está en una situación grave de desigualdad no es una parte pequeña de la población que no es una parte muy creciente de la población allí se discutía del 10 frente al 40 en lugar del 10 frente al 40 que parece que son los extremos no, el 10 frente al 40 que es mucha gente y la conclusión que hombre es bastante tremendo tener que decirla pero la conclusión a la que llegaban es cuidado con esto no porque sea injusto no porque la desigualdad sea tremenda no porque afecta al crecimiento y como afecta al crecimiento hay que espabilarse igual hay que reforzar un poquito de nuevo el poder de los trabajadores reequilibrar de nuevo porque si esto afecta al crecimiento no nos vamos a ver todos mal nada bueno a mi me parece tremenda la reflexión pero bueno no deja de ser una reflexión que camina acompañando a algo que estamos denunciando desde el principio y es que cuando hay crisis la economía hay que ajustarla nosotros no somos perfectamente conscientes de ello la cuestión es como se eligen aquellos y aquellas que soportan el peso de una crisis y de una cuestión y en este país se ha hecho recaer en este país y en el conjunto del mundo occidental se ha hecho recaer sobre las rentas del trabajo en Europa más todavía al no tener el mecanismo de la devaluación monetaria y por tanto generando un problema de desigualdad enorme que al final afecta al crecimiento porque por la misma reflexión que decía antes que el 10% del PIB era determinante de la demanda interna pues es que si el factor trabajo está devaluado no solo no construimos sistemas de protección social es que al final los sugerentes de bienes y servicios las empresas y administraciones públicas también tienen un problema para que esa oferta se extasió la demanda en la primera parte de su intervención sugería la inviabilidad o las dificultades de los sistemas complementarios puedes extenderte bueno lo primero que tengo que decir es que nosotros a los sistemas complementarios no le tenemos ningún miedo ni ningún problema lo que pasa es que no le atribuimos porque no la tiene la capacidad de sustituir a los sistemas públicos de reparto por tanto ese es el primer elemento que tenemos que construir esto no es un asunto de unos contra otros generalmente el discurso de la insostenibilidad de los sistemas públicos de reparto viene impulsado de manera muy intensa por los servicios de estudio de las entidades financieras y por aquellos que se van creando pero que tienen que ver con un modelo distinto un modelo distinto los sistemas complementarios en España tienen varios problemas podemos hablar de otros países también pero por centrarlo en el caso español España tiene un nivel salarial inferior los sistemas complementarios en España se han desarrollado de manera intensa en las grandes empresas de manera absolutamente ridícula las administraciones públicas porque han ganado muy poco dinero a ello pero en las grandes empresas hay sistemas complementarios de pensiones potentes donde los salarios medios son más altos y donde la negociación colectiva ha tenido una capacidad también de generar ese tipo de situaciones pero en España los sistemas complementarios tienen altas comisiones los individuales los que pagamos en cualquier entidad financiera tienen altas comisiones y bajas rentabilidades los mercados son muy complicados los sistemas complementarios de pensiones tienen el mismo problema de riesgo de exposición al aumento de esperanza de vida que el sistema público porque si uno acumula una cantidad de dinero dada a la edad de su jubilación y va a vivir más porque aumenta su esperanza de vida pues con ese mismo dinero tiene que vivir más años el mismo riesgo ¿qué no tienen los sistemas complementarios respecto de los públicos? pues no tienen el riesgo de la tasa de dependencia cuántos activos para cuántos pasivos porque como es un sistema de capitalización individual basado en que cada uno aporta para sí mismo y no hay solidaridad pues ese riesgo no lo tienen pero a cambio tienen otro que no es menor que no es menor y es que como en un reparto el dinero se consume cada año no tenemos que estar invirtiéndolo en ningún sitio sino que lo que ingresamos se consume con la excepción del superávit que podemos guardar en el fondo de reserva en capitalización no lo que yo pongo en un fondo de pensiones o en un seguro o en una mutualidad de previsión social se tiene que invertir y por tanto está expuesto al riesgo de los mercados financieros ejemplo gráfico 2008 2008 los fondos de pensiones de todo el mundo perdieron una media del 25% en algunos casos el 40% del patrimonio pues en fin pensemos en aquella persona que se iba a jubilar al año siguiente y que vivía en Estados Unidos y que tiene un sistema público de pensiones que le cubre como mucho el 25% en media de su último salario pues el sistema complementario que es la base fundamental le llevó pues al ajuste normal en estos casos pues no voy a poder brillar y tendré que seguir trabajando si puedo cada sistema tiene lo suyo los sistemas complementarios tienen una virtud y es que generan ahorro y líquido ahorro a largo plazo ahorro que no se coge para un mes de vacaciones es bueno que haya en un país ahorro y líquido sí porque como el ahorro ese tiene que invertirse pues sirve para financiar políticas públicas y políticas energías sirve para comprar deuda pública y sirve para comprar una emisión de una empresa que se financia de esa manera sin acudir al banco que le cuesta a lo mejor más caro por ejemplo esa importancia la tiene y por tanto no hay que negársela pero no tiene ninguna capacidad de sustitución de los sistemas públicos de pensiones y además en España tiene un mecanismo o un recorrido en España y en buena parte de Europa un recorrido de mejora en la gestión notable por tanto sistemas complementarios juegan ningún problema pero no venga usted a decirme que esa es la alternativa al sistema público porque no es y porque con los salarios medios que hay en la pequeña y mediana empresa en este país pensar que la gente va a renunciar a renta inmediata para construir una renta futura pues no es la situación real en aquel día y nos quedan dos preguntas antes de cumplir la hora de compromiso que solemos tener una se la quiero dedicar a los autónomos los que hemos sido autónomos o somos hace plantear el tema no es gasto es inversión sin embargo cuando llega al final del mes tienes que pagar 300 euritos y de aquí no paso es decir ¿cómo podemos hacer para que aumente la capacidad de cotización del autónomo aparte de ganar más dinero? en recenso con el trabajo autónomo el sistema tiene alguna contradicción como se construyó un sistema de cotización voluntaria donde el autónomo elige los que cotizan y claro cuando empieza la actividad pues lo normal es que pagar lo mínimo posible y luego con el tiempo pues muchas veces por falta de información o por muchos motivos no se actualiza eso ¿no? lo que se ha hecho para aumentar la cotización de los autónomos es subir la mínima y eso genera una disfunción un trabajador por cuenta ajena tiene una base mínima de algo más de 750 euros un trabajador por cuenta propia tiene una base mínima que supera la anterior en más de 100 en más de 100 está en 870 ¿vale? por tanto estás obligando a cotizar al autónomo ciento y pico euros más de base cuota pues son treinta y tantos euros más con independencia de cuál sea su situación no tiene mucho sentido pero sólo tiene una manera de arreglarse porque la única forma de actuar sobre la cotización de autónomos es empujarla abajo salvo que vayamos a donde yo creo que tenemos que ir que es a que los autónomos coticen y tributen por los intereses reales que tengan porque si el autónomo al que la vida le permite tener unos ingresos superiores a esa base pues tendrá que cotizar por esa por esa cuantía superior y a quien no se lo permite porque el negocio le va mal o porque la actividad no funciona adecuadamente pues que cotice por el mínimo como lo sucede en el régimen general eso sería lo lógico pero para eso necesitamos mecanismos que nos permitan determinar cuál es la renta de los trabajadores y trabajadoras autónomos y hay otro elemento porque hablamos de cotizar a la seguridad social pero es que el impuesto a la renta a las personas físicas tenemos un sistema que se llama de módulos que tiene el mismo problema a aquellos personas autónomos que tienen un nivel económico superior pues les permite tributar con una serie de signos espacio metros fachada ubicación y sin embargo al autónomo al que le va mal la vida que a lo mejor resulta que está en pérdidas es que le está obligando también no tiene mucho sentido tenemos que ir a un sistema en el que el autónomo en el régimen general tributemos cotizemos por los ingresos reales el que tiene poco por poco o no cotice o no tribute o cotice por una base muy baja y el que tiene más que cotice por más pensemos en la importancia de esto y no hablemos solo de los autónomos tenemos tres grupos dentro de la seguridad social trabajadores autónomos empleados de barrio y sistema especial agrario que entre los tres suman 4.400.000 cotizantes más o menos en este momento 4.400.000 cotizantes sobre 17.300.000 estamos hablando una cuantía considerable necesitamos que esas personas tengan sistemas de protección social en condiciones para los que necesitamos contar con los recursos suficientes para ellos hoy de la gente que accede a la jubilación ¿cuánta gente tiene pensiones mínimas? bueno pues si vamos al régimen de autónomos nos encontramos con que 4 de cada 10 tienen un complemento mínimos tienen una presión mínima si nos vamos a emplear al lugar o sistema especial agrario similar en algún caso superior y en el régimen general estamos hablando de que tan solo 2 de cada 10 pues eso nos está indicando no es solo cotización que es verdad que es un esfuerzo de cotización pero que lo hace todo el mundo es protección social después es que la prestación por cese de actividad del trabajo de autónomo es una prestación de verdad y no lo que estamos viendo es que hoy es obligatoria la manera voluntaria pues a lo vuelve es decir que tengamos un sistema de protección social homologable creo que es un problema de verdad de información y luego de organismos de control la última pregunta la hace Marina García Rico es de carácter síndical te vas a librar de las pensiones pero no de la provocación ¿cómo valora la potencial de ilusión de Podemos en el mundo síndical? bueno pues no la valoro porque no sé si existe es decir las elecciones sindicales es decir donde no nos medimos la representatividad que tenemos de los trabajadores y trabajadoras acaban de finalizar el 31 de diciembre en su periodo central la fotografía de esas elecciones sindicales es que Comisiones Obreras vuelve a ser el primer sindicato de este país que la Unión General de Trabajadores vuelve a ser el segundo sindicato de este país que entre ambos superamos el 70% de la representación de los trabajadores con varios millones de votos detrás y por tanto con una grandísima legislabilidad y que de todos los demás sindicatos que hay miles no digo cientos digo algunos miles de candidaturas sindicatos asociaciones de todo tipo que se presentan las que más representación obtienen están por debajo del 4% esta es la fotografía del mapa sindical español a mi no me consta que Podemos esté impulsando un modelo sindical alternativo creo que se equivocaría pero no me consta que lo haga y si he visto en los medios de comunicación con mucha intensidad los pocos sitios en donde ha habido una candidatura que se vinculaba a Podemos y ha obtenido un buen resultado pues he visto que ha sido primera página de exenciones de periódicos pero es absolutamente anecdótico en este país en fin Comisiones Obreras tiene ahora mismo en torno a 100.000 representantes sindicatos y la Unión General de Trabajadores en torno a 92 93.000 y el conjunto total es de algo menos de 300.000 pero el capítulo de otros con esos miles estamos hablando de que tiene pues eso 60-70.000 y ahí no hay ninguna opción vinculada a ningún partido político que creo que además no funcionaría bien pues muchas gracias Carlos estamos muy satisfechos de haberte escuchado nada ahora toca nuestro turno en fin nos vamos a tomar café que para esto habíamos venido y recordarles que el miércoles que viene tenemos otro desayuno esta vez con algo menos pragmático que es el finjadismo no falta de interés nada pues muchas gracias por vuestra asistencia invitados a lo siguiente y hasta la próxima aplausos